Música Hey, ustedes no son los Mambo Kings. No, no, yo no, yo soy Luyan, ellos son los Mambo Kings. Dari, 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 pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a querer un encargo? Papi, para las que eres todos pa' ti. Mira, mamá, pero... tú estás solita. ¿Por qué? ¿Les preocupa que no puedo con los tres? No. Hoy no quieres saber del ex. Ni que ningún bobo se le pegue. Yo te la voy a hacer como es. Dime dónde quieres que le llegue. Yo sé que tú... Hace tiempo estás puesta pa' mí. Te envío una foto, dime que hay pa' mí. Tú, que yo te quiero pa' mí. ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita. Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres. ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita. Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres. Dime si me esperas sola. Tienes delivery o hago la cola. Voy desarmado o voy con la pistola. Siempre le paso el rolo cuando escribo con el pasto que tú enrolas. Yo tengo el control, pero ella me controla. Me siento forever alone. Se la en modo avión, mezclando pastillas con ron. Yo tengo una con en el bron, que tiene más bombas que Donald Trump. Yeah, puro y grande, todo grande. Me enamora cuando me lo lambe. Yo nunca me quedo, me quedo. Estoy como Vina, que tiene su plan, ve. Pero en la cocina, pero en la merquesina, que quiero meterte vecina. ¿Te gusta mojarte? Yo tengo piscina. ¿Te gusta la retro? Las de tus evos son china. Sí, china. No sé por qué las patrocina. No eres el oficial, pero oficialmente te meto en la oficina. Almighty. Ella es cubana y me dice hacerle. Te envié el location pa' que ahí me espere. Tú callao' pa' que tu novio no se entere. Está dura sin que se opere. Dice que conmigo hasta dentro del avión. Se viene y grita como Celine Dion. Una movie porno, pero sin el guión. La echo afuera pa' que no haya embrión. Yeah, yeah. Conmigo tu buchito Fendi. Con tu novio ni la espuma Fendi. Que este es el fronteo que tiene Mercedes y siempre lo tiene empty. Yo sé que tú no te metes con cualquiera. Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras. Si me esperas sola, solida. Creo, mami, que tu cuerpo me necesita. Y hacemos todas las cosas que tú quieres. De la manera que tú quieres. ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita. Y hacemos todas las cosas que tú quieres. De la manera que tú quieres. ¿Qué te parece si me esperas sola? Te voy a robar mi loba. Tú con ese nalga, esto a mí la cobra. No me deja pasar ni una bola. Baby, doy mi fortuna. Si le busca el play y en el celu, tiene todos los temas. Dios, una mía la bebé. Trépate, llámelo como quiera. Usted me dice que yo tengo flow pa' repartirle al que no le dé. Y si está sola, solida. Rápido solicita. Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita. Sola, solida. Rápido solicita. Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita. Sé que te gusta lo que yo tengo. Cuando me llamas. Rápido la cola. Baby, espérame en bata. Prepara la fogata con cara de sata. El ropa interior se retrata. Yo tengo la compu. Tú tienes la data. Nos vamos en viaje. Tú eres la safata. Ella desnuda o me mata. Se calienta, se prende, se trepa. Casi siempre hace salsa. Baby, dame lo que quiero. Tú sabes a lo que me refiero. El hombre de acero. El vaquero. De tu cuerpo me apodero. No quiero, pero dale primero. Contigo me acelero. Baby, dale suave, dale ligero. Hazme en tu prisionero. La baby sobresale. Ella es la más que sabe. Se pone atrevida, se toca el pelo. Cara de mala y quiere que la grave. Lo quiere suave. Que la luz lo apague. Toda una jefa me mira en la cara. Se pone caliente. No quieres que acabe. Tú tienes que correr con la mía. ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita. Y hacemos todas las cosas que tú quieres. De la manera que tú quieres. ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita. Y hacemos todas las cosas que tú quieres. De la manera que tú quieres. ¿Qué te parece? Yeah, 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 yeah. Jason llamado. Un escogido de los mejores del mundo. W. El Conejo Malo. Ozuna. Almighty. Luyan Mambo Kings. Ed S. Los muchachos sigan sumando. Nosotros seguimos multiplicando. Haciendo plata. Pequesas. Pequesas. Bueno. Vequesas. voice for some music. Multi seçamos vídeos. ő Спасибо. Me una geçabilidad. Vequesas. Ve 오래 luzes.